Aquí se apersonaron la gente del Ministerio de la Vivienda a través de la Presidencia de la República y la Gobernación de la Provincia de Duarte donde se están cobijando todas esas casas que tienen el techo en malas condiciones, solamente se le está haciendo el techo como ustedes pueden ver, mirar, a través de Guaraneros Unidos y gracias a nuestro senador de la Provincia de Duarte, Franklin Romero que junto con los obreros y los ingenieros que vinieron de la capital ahí miren cómo va madera totalmente nueva sí, totalmente nueva totalmente nuevo y sí, miren, y madera eso viene del Ministerio de la Vivienda eso viene con orden precisa y ejecutiva de nuestro señor presidente Luis Abinader remitido al senador de la Provincia de Duarte, Franklin Romero como pueden ver aquí están los muchachos, los ingenieros, los obreros y todos fajados trabajando alguna palabra de gracias, usted quiere darle a nuestro senador de la Provincia de Duarte gracias para ella, el señor presidente de la República, sigamos para adelante, la salud para todos ellos, gracias por el trabajo realizado se siente muy contento claro que sí, Franklin Romero para adelante lo tomó en cuenta el senador de la Provincia de Duarte estamos en eso, todo el tiempo, cuatro años más y para adelante nosotros, Guaraneros Unidos, estamos donde quiera que está la noticia un paso para adelante, señor presidente también Guaraneros Unidos gracias señor Frank Romero gracias ok y si tienen el piso malo, se le está echando el piso y se le pone su pinturita ya ustedes saben, este trabajo se está haciendo a través del Ministerio de la Vivienda eso es orden ejecutiva del Presidente de la República y enlazado aquí en la Provincia de Duarte, pues nuestro senador Franklin Romero aquí tenemos el representante, el senador de la Provincia de Duarte José Ortega, estamos aquí compartiendo un rato y viendo a este señor, a este joven trabajar Jonathan Luna, ese ingeniero ese ingeniero llegó fuerte a la Guaraná, no se ha parado más de trabajar él dice que hasta que el presidente lo den y lo den de su superior en la capital Jonathan Luna sigue trabajando porque es un muchacho muy dedicado es bueno aclararle de nuevo que en el Ministerio lo que le está poniendo el Ministerio de la Vivienda de la República Dominicana lo que le está poniendo es el techo para que entiendan el techo a la casa que lo aguanten porque si la casa no lo aguanta, no se le puede poner el techo para que usted entienda, para que tengan una visión la gente, para que no te presten mal nada más en esta vuelta es el techo el techo y si el piso está mal, lo pongamos el piso también la pintura, se le pinta su casita pero esas solamente son las viviendas que tuvieron el levantamiento que hicieron hace un tiempo atrás entonces eso fue remitido al Ministerio de la Vivienda el Ministerio de la Vivienda seleccionó esta casa y aquí están, gracias a Dios con el techo y el piso para guaraneros unidos que siempre está donde está la noticia ya lo saben Franklin siguiendo todas las noticias que sean positivas este operativo llegó a través del Ministerio de la Vivienda a las guaranas ya lo saben y para informarle de todos los acontecimientos de todo lo que va a suceder que va a hacer nuestro presidente a través de nuestro senador Franklin Homero sigan viendo a guaraneros unidos la página de guaraneros unidos den el seguimiento para que estén de frente a todo lo que va a suceder en la guarana todo lo que se haga en la guarana en cuanto al levantamiento de casa a faltos y cuantas cosas que van porque también le vamos a faltar toda la callecita con el poder de Dios guaraneros unidos ahí estará cuente con nosotros en el centro